Pensamiento currambero, es pensamiento rebete, óptimo, 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 positivo. Buen voltaje y amor, paganería total. Pensamiento prósico caribe, óptimo, 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 positivo. Buen voltaje, man, alegría na' más, pensamiento óptimo, positivo. Óptimo, 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 positivo. Buen voltaje y amor, alegría total. Buen voltaje y amor. Alegría na' más, pensamiento prósico caribe, pensamiento prósico caribe, óptimo, óptimo.